Arriba, nos hemos frenado un poco en la última fecha de no poder sumar, y obviamente todos los equipos que vienen atrás van a querer poder alcanzarnos, es así de normal, tenemos un partido importantísimo el domingo con San José, donde va a ser un partido más complicado que el que tuvimos en Santa Cruz, tenemos que estar atentos y tenemos que entrenar bien esta semana, como siempre lo venimos haciendo, pero bueno, esto es fútbol, y lo de Santa Cruz creo que pasó por dos distracciones puntuales que nos convierten. Gracias por ver el video